Por la grabación, no se preocupen, la grabación se estará publicando en la red del curso en el entorno inicial, en el foro de noticias, y también estaremos compartiendo el enlace de esta grabación por los diferentes medios. En este momento, ya el sistema me informa que estamos grabando. Entonces, vamos a compartir pantalla y agradezco a la ingeniería Yolanda que me indique cuando se pueda visualizar. Permítanme un segundo, voy a abrir acá el archivo. Antes de continuar, les agradezco que sus dudas e inquietudes, pues las vamos a estar trabajando aquí por el chat. También vamos a estar dando un espacio para manifestar esas inquietudes. Y permítanme un segundo, voy a exponer acá. Gracias. Y acá me muestra. Y ya empezó a compartir. Sí, sí, ya visualiza mi pantalla. Se está cargando, está en negro todavía. Ahora sí ya cargo, ingeniero. El día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos en la web de la primera unidad del curso junto con la ingeniera Yolanda, quien los ha estado acompañando en el chat y en los diferentes foros y quien va a estar muy atenta para poderles registrar sus excelentes calificaciones porque esa es la idea. Acá tenemos la invitación del día de hoy. Tengamos en cuenta que más adelante ya sobre el momento del cierre estaremos compartiendo la asistencia. Ingen, me acuerdas, por favor, para que no se nos olvide, porque entonces no podemos asignarles esos 15 puntos que pueden estar sumando para la unidad 1. Vamos acá a tener como unos tips importantes de las ventajas que tiene una persona que tenga un excelente promedio. Ya de esto lo habíamos dicho en la web anterior, pero sí es importante que tengan en cuenta que pueden ser monitores. Un monitor en la universidad pues tiene ciertas características. Es un estudiante que maneja un muy buen promedio. Debe haber cruzado mínimo 15 créditos y máximo 145 créditos para ser partícipe de este grupo selecto de estudiantes que apoyan a sus compañeros. Además de eso, pues tienen un beneficio también económico, ¿no? Es un requisito tener un promedio superior a 3.5, pues esto es una competencia a nivel nacional. Entonces los que logran promedios excelentes serán los que logren ocupar estos puestos. Importante tener en cuenta que esta actividad empezó el 7 de noviembre y termina el próximo 4 de diciembre. Es la primera actividad del curso y lo que les decíamos en la web anterior es que para esta actividad y para todas es importante que estemos consultando la agenda. No solamente por el tiempo en el que va a estar disponible la actividad, sino también el tiempo que requiere el docente para poder revisar sus productos y calificar. Entonces aquí observemos que esta actividad va a estar del 4 al... Del 7 de noviembre al 4 de diciembre y que en este caso la ingeniera Yolanda va a estar revisando sus productos para calificarlos. Aclaremos. Una cosa es calificarlos y otra cosa es estarles dando las observaciones por sus avances en los foros. La participación en los foros va en este rango de fechas que acá está en el cuadrito verde del 4 al... Esto del 7 al 4 de diciembre. En este... En este tiempo van a estar todos ahí muy activos participando y ahí la ingeniera Yolanda pues ahí estará revisando sus avances diciendo que tienen que corregir y que les hace falta para lograr la máxima puntuación. Pero en este tiempo del 5 al 12, después de que hagan la entrega oficial en el entorno de evaluación, ella estará ya registrando el puntaje de sus calificaciones. Después del 12 tienen tres días para hacer su proceso de reclamación en caso de alguna novedad. Recuerden pues que estamos todos, somos humanos y pues podemos cometer alguna equivocación, ¿no? Entonces, y también pues de pronto oportunidad para que hagan algún ajuste en caso de que sea necesario. Vamos a tener en cuenta para esta primera unidad pues las referencias que se relacionan en el entorno de aprendizaje en la unidad 1 y allí está cada uno de los temas. Es importante recordar que estaremos también retomando parte de esas lecturas de la actividad anterior que era la pretarea. Como les decíamos, no tienen que estar leyendo todas las páginas que se relacionan en el documento. Se sugiere pues acá leer las páginas recomendadas, ¿no? Como mínimo. Y también van a encontrar en cada unidad un recurso como un objeto virtual de aprendizaje que les invitamos a estar viendo. En este caso para la unidad 1, este objeto virtual de aprendizaje les será de gran ayuda para desarrollar el último ítem que hace parte de esta unidad. Aquí van a encontrar cuando hagan clic en ese objeto virtual de aprendizaje una serie de explicaciones que prácticamente están resumiendo lo que es la unidad. Y también tiene unas actividades que les invitamos a desarrollar. Esta primera unidad tiene que ver con todos los que son los conceptos de la teleinformática y por eso es importante tener en cuenta que se clasifican en el hardware, el software y el recurso humano. Parte de esto lo habíamos hablado antes, pero aquí pues estamos ya revisando esos conocimientos y los vamos a estar trabajando en el ejercicio. Entonces, tener en cuenta que así como el hardware pues se clasifica de acuerdo a su función, el software también y las personas que están relacionadas directamente con la informática también se clasifican de acuerdo a los roles que ocupan en el entorno informático. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que al final de esta actividad pues vamos a tener una oportunidad de estarlo haciendo ya con un quiz para ver qué tanto o qué tan atentos van a estar en este ejercicio. Para la parte del software, igualmente el software también se clasifica de acuerdo a su función. Tenemos software del sistema operativo y software de aplicación o software de programación. De acuerdo a eso, pues entonces ese conjunto de programas que son los que permiten a la computadora responder a las necesidades que nosotros tenemos, pues son clasificados. Y finalmente, pues los usuarios, como les decía, de acuerdo a esos conocimientos específicos sobre el uso de la tecnología. Este usuario se caracteriza porque logra realizar ciertas tareas con los computadores, pero no tiene un conocimiento específico como lo tienen los otros roles. Eso lo vamos a estar revisando ya con la actividad. Por favor, mantenemos cerrados los micrófonos. Ingeniería Llorando, si te puedes colaborar, ayuda a cerrar los micrófonos. En esta actividad vamos a estar trabajando algo que se conoce como los atajos de acceso. Y los atajos de acceso que utilizamos por teclado son muchos. La idea es que nosotros relacionemos uno de esos atajos, pero que lo consultemos. No es que ya conocemos, porque muchos ya conocemos que Control P permite imprimir, que el Imprint Pan permite sacar un pantallazo o una captura de pantalla, sino que pronto uno es diferente. Por ejemplo, Windows Shift S, que hace eso. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, Control R, que es uno de los que de pronto es conocido para algunos, pero no para muchos. Entonces, ¿qué hacen? Esos comandos de teclado van a ser parte de ese desarrollo de este primer ejercicio. Entonces, exploren. No se queden con lo que ya conocen, sino la invitación es explorar nuevos comandos. Y para eso, pues, hacemos un proceso de consulta en la red. Las recomendaciones para un desarrollo exitoso de esta actividad como de las demás actividades es conformar estos círculos de interacción participativa, activa y social, que son CIPAS, que en este caso nosotros vamos a tener unos encuentros de CIPAS que son temáticos, muy específicos. Pero ustedes también se pueden reunir con sus compañeros a dialogar sobre el desarrollo de alguna actividad, sobre una temática, sobre la explicación de algún tema que perfectamente lo pueden hacer. Permítanme un segundo. Acá tenemos otras solicitudes de acceso. Y también les recordamos, pues, que es importante participar de estos encuentros programados. La ventaja de participar de los encuentros programados es que, por ejemplo, en el caso de esta web, pues, vamos a tener la oportunidad de asegurar 15 puntos. Y esos 15 puntos, ¿cómo son? Esos 15 puntos serán opcionales porque recuerden que la actividad por sí misma nos permite. Nosotros podemos lograr que la máxima puntuación. Pero, digamos, que se me olvidó un detalle. De pronto no hice lo de la captura de pantalla o no hice algún, alguno de los, de las solicitudes. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar esos puntos. Si no logramos cumplir con todos los requerimientos. Pero la ventaja es que si nosotros los tenemos ahí acumulados, pues, nos van a servir de colchón en caso de que se me pase algún detalle. Pero si logramos el 100%, pues, excelente. Eso quiere decir que vamos a dar más de la cuenta. Y esa es la meta, que no solamente se conformen con tener los 100 puntos que va a dar esta actividad, sino que algunos van a lograr hasta 130 puntos. Que nosotros no podemos asignar esos puntos adicionales porque la actividad no nos deja como, porque está limitada a 100, correcto. Pero eso deja una satisfacción en que nosotros damos más de lo que nos piden. Y esa es la invitación. Siempre estar dando más en todo lo que puedan desarrollar de esos cursos. Entonces, establecer una comunicación, en este caso con la ingeniera Yolanda, que ya los está motivando por el grupo de WhatsApp, por el grupo de Skype, para que participen, para que manifiesten sus inquietudes. Y revisar la participación en los foros para realimentar a sus compañeros. Vamos a ver, entonces, cómo es la guía de actividades de esta primera unidad, antes de llegar al gracias y a la asistencia. Lo primero que debemos hacer, pues, obviamente será ingresar al curso. Yo creo que ya todos sabemos ingresar al curso, ¿verdad? Y, pues, acá en el entorno de aprendizaje, lo que vamos a mirar es que cuando nosotros ingresamos, aquí tenemos la guía de actividades y también tenemos la plantilla que vamos a trabajar. Pero si nosotros ingresamos al foro, que es la recomendación, ya que allí en los foros, pues, vamos a estar integrando también algunas de las plantillas. Vamos a mirarla por acá. El grupo 23. Vamos a ver qué participación ya hay acá. Bueno, la invitación que compartió la ingeniera. Aquí ya tenemos, bueno, un saludo. Pero eso es importante, que estén muy activos en sus foros. Miren acá, en la parte del mensaje de apertura que ha dejado la ingeniera Yolanda, pues, además de tener aquí nuevamente el grupo del chat, también tienen el grupo de WhatsApp. Y tienen la guía y el anexo de que vamos a estar trabajando. Entonces, yo voy a descargar acá el anexo y la guía de actividades. Creo que la guía ya la tengo. Voy a dejarlo por acá, documentos. Voy a dejarlo por acá. En UNAD. Bueno, acá está la informática. Bueno, yo voy a poner acá en UNAD. Voy a poner 11.45. 11.45, que es este periodo. Esto tiene que ver. Este no es un número de grupo. Este 11.45 es la oferta del periodo académico de la universidad. ¿Listo? Porque algunos le preguntan cuál es su número de grupo y colocan el 11.45. No, ahorita les mostramos o ya les habíamos enviado un corto video de cómo pueden consultar cuál es su número de grupo. Aunque, si nos ingresan, cuando ingresan al foro, también antes de darle ingresar, se van a dar cuenta que ahí aparece el número de grupo. Entonces, bueno, acá tenemos la guía de actividades. Y también les va a aparecer la fecha en que va a estar disponible la actividad. Y también tenemos acá el anexo. Es una actividad realmente sencilla en la que yo sé que van a estar muchos asegurando las máximas conclusiones. Aquí ya me abrió. Para cuando les salía así, aquí tienen que darle habilitar edición para que les permita ingresar información. ¿Listo? Entonces, observemos cuando tenemos algo que nos han dado por primera vez, pues uno lo que hace es explorar esa primera observación rápida que se hace. E igualmente una exploración rápida con la guía para experimentar y documentarnos de qué es lo que se espera. Pero una vez ya hecho ese reconocimiento, pues vamos a hacer ya un proceso a detalle para ir realizando el desarrollo del ejercicio. ¿Qué les parece si cerramos el micrófono? Hay un micrófono abierto. Clara Isabel. A ver, sí. Sí, estoy ligera, no cerró. Porque no tengo permisos para cerrarlo. Y que no la escuchamos. ¿Has cambiado por acá en documentos? Hola, Inge. Inge, un pedazo, perdón, disculpa, un pedazo que quedó sin escuchar, se interrumpió, se entrecortó. ¿Quién habla ahí? ¿Me están escuchando, Ingeniera Yolanda? Estamos escuchando entrecortado, se quedaba así. Se queda como en el aire. Eso depende de pronto de la calidad de internet que tengamos. Entonces, te invito de pronto a cerrar las otras páginas para que tengamos un audio más fluido. ¿Listo? Acá le vamos a dar cambiar nombre y ya le dimos cambiar nombre. Y lo que vamos a agregar es, como nos dice allí, pues lo único que hacemos es cambiarle la parte de... Ah, bueno, porque lo tengo abierto. Ojo, no podemos hacer un cambio de nombre cuando el documento está abierto. Pilares, unidad 1, nombre y apellido. Entonces, acá vamos a poner primer nombre para que no les quede tan largo. Primer nombre y el apellido. Listo. Aquí ya me ha quedado de esa manera. Y ya tenemos un primer paso. Vamos a abrirlo y vamos a mirar qué más nos pide la guía que hagamos. Dice que debemos asignar un nombre a cada una de las hojas. Y aquí nos va diciendo el nombre que vamos a tener para cada hoja. Estos son detalles, pero estos detalles suman porque si vamos a mirar cuando nos vayan a evaluar, ahí hay una parte en la rúbrica donde todos estos detalles se están revisando. Acá. Datos generales para la primera parte. Y aquí, pues fácil. Van a poner sus nombres y apellidos. ¿De quién? Del estudiante. Y acá, pues acá programa. El nombre y apellido. Este que nos orienta. En este caso, pues será la ingeniería Yolanda. Pues su nombre completo. Grupo en el que están. Recuerda que en el 11.45.9. Créditos matriculados en el periodo actual. De aquí de pronto, ¿qué dudas tenemos? El programa académico es el programa en el que están matriculados. Por ejemplo, algunos están en regencia de farmacia. Otros están en tecnología de desarrollo de software. Otros están en ingeniería electrónica. Entonces, es cada uno de acuerdo a donde estén matriculados. La cantidad de créditos matriculados en el periodo académico actual. Bueno, algunos se acuerdan cuántos matricularon y otros no. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo pueden consultar. Hay muchas formas de consultar la información. Pero una de esas, vamos a ir a registro y control. Bueno, allá lo pueden hacer incluso más fácil que en mi caso. ¿Por qué? Aquí, como no estoy como estudiante, entonces, vamos a ver si me muestra información. Acá, página principal, acá servicios estudiantes. Y aquí les aparecen los periodos académicos. Bueno, yo voy a mostrarles acá y uno de los periodos académicos. Vamos a ver si me muestra. Aquí. Y acá, miren, les sale. Bueno, aquí no me sale, pero allá les va a salir de acuerdo al periodo. Pero como no estoy, yo no tengo acá lo que les decía. No tengo cursos matriculados. Pero allá sí les va a salir su reporte, ¿sí? Entonces, para que estén registrando. O acá, el registro académico informativo. Que ya tiene todo el periodo. Y acá les va a mostrar. Bueno, a ver si aquí sí me muestra información. Yo acá también soy estudiante de la universidad. O fui estudiante de la universidad. Entonces, vamos, acá se me muestra. Sí, acá se nos muestra. Entonces, el último, el último, el último, el último. Es el último periodo en el que hemos estado. De pronto, ¿cuántos créditos tienen? Aquí les sale la cantidad de créditos que tengan en curso. ¿Listo? Cantidad de créditos. Ahí sale. Esta es una forma de consultar. Bueno, ya vieron por dónde esa información les va a servir mucho para estar consultando. Se escucha muy mal. Buenas noches. Se escucha muy mal, ingeniera. Se escucha muy mal. Y reporten también. Buenas noches. Qué pena no se escucha nada. Se escucha un reportado todo. Cualquier no. Hacemos una esperita que de pronto ya termine y pause para hacer la, la, hagamos la intervención. Vamos a continuar. Ya vimos ahí. Entonces, acá le van a poner. Holanda, ¿me confirma, por favor? Sí, ingeniera. Lo que pasa es que están diciendo los estudiantes que se están escuchando. Permítame un segundo. Aló. Sí, me confirma, ingeniera, cómo me están escuchando. Se escucha entrecortado, ingeniera. Sí, me confirma, cómo se está escuchando, ingeniera. Sí. Sí, se escucha entrecortado. Déjame un segundo a ver si podemos solucionar acá algo del canal. Mañana. Es que, por lo que digo, ¿tú crees que no me hagan un almuerzo para emparejar? Por favor, aprovechémoslo mientras la ingeniera hace los ajuntes. Cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Listo, la ingeniera ya está haciendo los ajustes. Esperemos unos minuticos que ajuste el sonido. Igualmente, no nos preocupemos porque la grabación está, se está haciendo. Entonces, podemos visualizar y repasar la grabación que se va a compartir con ustedes también. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, buenas noches. Esperemos que la ingeniera está haciendo unos ajustes. Esperemos un momentico. Ya retoma. ¿Listo? Mientras tanto, pues, podemos seguir compartiendo en el chat. Creo que están bastante activos. Estamos escribiendo. Recuerden que la grabación va a quedar aquí en el chat. Ahí estamos escribiendo. No sé si también estoy interactuando por ustedes con el chat. Entonces, ella está haciendo unos ajustes técnicos. No nos demoramos mucho. Igualmente, no nos preocupemos que va a quedar todo grabado en el chat. Va a quedar absolutamente todo grabado para repasarlo. Y también, pues, que tienen la certeza que estamos aquí apoyando todo el proceso. Entonces, no se encuentran solitos. Aquí está su tutora Yolanda Ramírez Galvi. Ahí les paso el dato de mi nombre completo para que lo puedan ir teniendo. Es muy importante tener el número del grupo que ya, digamos, se ha compartido un tutorial donde ustedes, un pequeño tutorial donde ustedes pueden ver cómo obtener el número del grupo. Sin embargo, también lo pueden hacer, ahí ya lo mostramos, que lo pueden sacar por participantes dentro de su plataforma. Les voy a, voy a ver si me dejan de pronto compartirles, mientras que la ingeniera se los ajuste. Y, 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 y les muestro, o si van teniendo alguna duda, podemos, mientras tanto, irla abriendo los micrófonos si lo desean. O también podemos, ¿me siguen, a mí me escuchan entrecortado? Porque aquí escribe Mara. No, profesor, yo la escucho bien. Está bien, bajito, pero se escucha bien. Se escucha entrecortado es a la ingeniera. Ah, ya. Ah, ya. No, 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 es que yo le dije que los, que están diciendo que si saben cuántos créditos saben. Yo le dije que los créditos también aparecen en la malla de currícula. Estamos, estamos aquí. Jorge, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Estás haciendo una participación? Ah, bueno, aquí está escribiendo. Jonathan también está participando, abrió su micrófono. Si quieren, podemos hacer las participaciones por el chat. O, en su caso, aquí hay uno, un compañero que está alzando la mano. Cristian. ¿Quién puede, Cristian? Vamos dando, digamos, como... Ah, eso. Sí, buenas noches, Cristian. Profe. Sí, estaba mirando, pues, escuchando ahora la ingeniera en el tema de los atajos en teclado y estaba viendo que estaba como muy específico para el tema de Windows. Entonces, no sé, y con el tema de pronto los que usamos Mac, que si hacemos la tarea es en el, en el computador, pues, que utilizamos nosotros con los atajos para la Mac o, o si debe ser exclusivamente para Windows. Sería como la pregunta que me surge en este momento. Bueno, como Windows es un, digamos, un sistema operativo generalizado, digámoslo así, ¿sí? Generalizado. Entonces, pues, por eso trabajamos con Windows, ¿no? Digamos, pero ahorita podemos escalarle o dejarme a dar la pregunta ahorita en el chat y se la hacemos a la ingeniera porque, pues, podemos mirar las alternativas. Igual los atajos que tiene también las Mac y se puede, digamos, complementar. Gracias. Vale, doctora. Muchísimas gracias. La otra pregunta sería es que, pues, no sé si soy yo que, pues, primera vez que utilizo esta herramienta de Teams, pero ahí en las burbujitas como del chat, del chat no me deja participar y no veo el chat ahí en el, en la, en la utilización. No sé si hay que activar algo especial o si es un, un caso particular mío. Eh, en ese caso... Eh, a mí tampoco me deja participar. Correcto. Ya les digo porque en el caso de los compañeros que, por ejemplo, como Christian, que veo que es invitado, ¿sí? No eres como miembro. No eres, en este momento, aunque perteneces al grupo, digámoslo así, no estás con el, con el correo institucional que te hace miembro y tú puedes, eh, hacer reacciones, participar en el chat, de pronto se te dejó el micrófono para que lo abrieran, pero digamos que tienes la restricción del chat. Es porque eres invitado. No son algunas restricciones que se le hace a los que son invitados. O, por ejemplo, que entraron con el correo institucional, pues, de otra empresa, de pronto la institución donde trabajan, pero no entraron con el Teams de, 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 de nuestra universidad, que es lo ideal. Eh, pues, pronto estaremos como también en esta tónica, eh, de hacerle como una, un refuerzo y una capacitación bastante profunda en cómo ustedes pueden manejar su Teams para hacer tareas, para hacer sus grupos, para hacer muchas cosas con Teams, porque de verdad que es una herramienta poderosa. Incluso, eh, yo la comparo, eh, un poco, incluso siendo más, más robusta en ese sentido que hasta el mismo WhatsApp. Sí. Y es que Skype está, digamos, está propenso a decaer, o sea, está a punto de cerrarlo y por eso, digamos, como tanto Skype como Teams son herramientas de Microsoft. Entonces, Microsoft se va a quedar para, eh, para Microsoft se va a quedar con Teams para todo este tipo de procesos y Teams va a llegar a funcionar como un WhatsApp, por ejemplo. Pero, digamos, que usted lo puede habilitar desde su celular, desde su portátil. Entonces, es por eso que nos debemos ir acostumbrando a esta herramienta, porque dentro de un futuro no muy lejano, desaparecerá Skype y todo se hará por Teams. De pronto se tendrá Skype como se tendrá WhatsApp como una alternativa, pero la herramienta oficial será Teams. Entonces, vamos a hacer como esta, este, digamos, este es el inicio y vamos a hacer esa, 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 digamos, esa capacitación más profunda sobre, sobre este tema. Profe, en mi caso, yo tengo el, eh, mi Teams lo tengo habilitado con el correo institucional, pero no me deja, no me deja, eh, ingresar a WhatsApp. En la parte, eh, si tú lo tienes, por ejemplo, depende de donde estés conectado. ¿Estás por un celular o estás por, por tu computadora? Intenté por el computador y, pues, ingresé, pude ingresar por el celular. Ok. Entonces, ingresó, pudo ingresar por el celular. Listo. Entonces, en el celular lo que pasa es que aparece el team más compacto. Y cuando se te desaparece como estas, estos, digamos, los, cada usuario que estamos aquí, los participantes, tú en los punticos que aparecen en la parte de abajo de tu celular, tres punticos, ahí le das man y ahí va a aparecer, va a aparecer la cinta de llamada, el circulito del chat. Entonces, cuando tú escribes en el chat como se te, se te desaparece esta parte, pero no es que estés desconectado. Inténtalo y verás, en la parte de abajo están unos punticos cuando tú activas la pantalla, tres punticos en forma vertical y ahí te da, te dice chat. Y activas el chat y puedes escribir ahí. Eh, pues, estaba, estaba por esa, por ese modo, pero no, no me dejó, me dejó, fue por la parte de arriba cuando los compañeros estaban escribiendo ahora y lo pude habilitar, pues, por la parte de arriba donde dice reunión. De pronto, pues, el compañero que tiene problemas, eh, puede ingresar por la parte de arriba donde aparece la burbuja, tiene que habilitar la burbuja. Cuando los compañeros escriben, pues, ya la burbuja sale y ahí se puede unir al chat. Fue, ahí fue que me dio, me dio, pues, para, para unirme al chat. Exacto, a los que le aparece la burbuja. Y en caso de que no le aparezca ni la burbuja ni nada, hay unos tres puntos en la parte de abajo, como esos tres puntos que están al lado de las reacciones en los computadores, pero en forma vertical que dice mal. Y ahí uno lo abre y aparece la lista de lo que está escondido. Todos los compañeros, que dice gente, y también el chat. Ingeniera, me confirman, dice que hay un cambio de red, sin embargo, no es la red más óptima. Me confirman cómo se escucha ahí, por favor. Se escucha mejor, Ingeniera. Y aquí estábamos resolviendo dudas mientras usted llegaba, se le escucha mejor ahorita. Muy bien, entonces, gracias a todos por la paciencia. Gracias, Ingeniera, por estar ahí apoyando a los estudiantes. Bueno, hasta donde quedamos, alguna inquietud hasta ahí donde teníamos. Bueno, estábamos hablando, alcanzamos a hablar de la primera parte, descargar la plantilla que tienen que descargar para el ejercicio y también trabajar con la guía. Creo que no hemos alcanzado a hacer más. Vamos, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Vamos a ver cómo responde este canal de este encho de banda. Sí, importante, pronto. Bueno, me comentan, a ver. Estamos haciendo aquí otro cambio internamente, a ver si me ayudan con ese proceso. Alexander, ¿puede cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Yo creo que de pronto compartir es cuando se nos consume bastante. Es que esta herramienta consume un poco más ancho de banda que Zoom. Pero bueno, como nos toca migrar a esta herramienta, que es la herramienta que va a trabajarse de forma institucional, entonces, me van contando, por favor. Igual, cualquier duda, estamos pendientes. La van registrando en el chat para que no se les olvide. Les estaba diciendo cómo registrar acá la información y cómo pueden colocar acá créditos matriculados en el periodo actual, el grupo al que pertenecen, que en este momento pues ya deben saber más o menos en qué grupo están. También lo pueden revisar cuando ingresan al foro, lo pueden revisar cuando están en la opción de participantes. También pueden ver cuál es su número de grupo. Estas tres opciones interrogantes, que también van a tener que hacerlo con la pregunta orientadora, pues hay que documentarse y colocar acá esos términos. Vamos a la siguiente hoja y pues la siguiente hoja va también a tener un nombre específico. Le van a hacer acá cambiar nombre y le van a asignar el nombre que se especifique según la guía. Igualmente para la hoja 3. Yo acá no lo voy a hacer. Eso se los voy a dejar como para que lo tengan en cuenta. Aquí ya tenemos la siguiente parte de la actividad y tiene que ver con los componentes de la informática, donde vamos a tener que clasificar estos dispositivos de acuerdo a su función. Importante tener ese proceso de lectura. Sabemos que los dispositivos se clasifican en dispositivos de entrada, salida y mixtos. Entonces esas palabras hay que ponerlas. Algunos no las hacen. Voy a poner acá simplemente ejemplo. Entrada, salida y mixto. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden colocar la palabra completa. Y aquí observen que en esta clasificación van a encontrar un desplegable. Algunos dicen, bueno, no me sale nada. Porque no les va a salir nada. Porque si no llenamos nada, no les sale nada. Entonces, ¿cuál es la condición? Que nosotros tenemos que llenar esa información. Debemos colocar acá tipo dispositivo. ¿Y cómo sabemos cuál es o cómo clasificar? Pues eso lo vamos a saber en la medida que documenten, lean qué corresponde o si esto es insuficiente, pues leanlo, busquen de cada uno de estos dispositivos información para que esa clasificación sea correcta. Entonces, observen que ahora sí aparece. Entonces, ojo con eso. Este tipo de listado vamos a tener que revisar cómo se hace porque más adelante hay que hacer. Entonces, clasifican. Entonces, vamos a mirar si me están escuchando. En el chat me escriben, los que puedan escribir en el chat, el teclado de qué tipo de dispositivo es. A ver si están activos en el chat. ¿Sí me están escuchando? No, no me están escuchando. Sí, lo escuchamos. Ah, bueno, pero me están escuchando. Sí, sí, sí. Vale, listo. Dispositivo, listo, de entrada. Entonces, eso es lo que tienen que hacer por cada uno de estos dispositivos. Yo solamente les doy acá un ejemplo y ya ustedes decidan. Ahora, a partir de aquí, nosotros tenemos que hacer un proceso de relación de acuerdo a la descripción que tenga ese dispositivo. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, para el primero, que es el ID0, cuál corresponde de acuerdo a lo que nosotros le damos en esta información. ¿Qué opinan de este ítem? ¿Están de acuerdo o no? Porque si no están de acuerdo, pues habría que ver, pero sí. Cierto. Y si es así, pues colocamos el número y asimismo deberán hacer la correspondencia de acuerdo a cada uno de los dispositivos. En este, si se documentan bien, no hay pierde. Clasifican primero el tipo de dispositivo, luego miramos acá y que este teclado se identifica con el ID0, y ese ID de relación lo vamos a poner en donde encontremos la función que permite realizar. En el caso del teclado, pues permite ingresar información a la computadora, por eso sabemos que es un dispositivo de entrada, y lo hace por medio de diversos caracteres, entre ellos teclas, números y símbolos. Eso es el teclado. ¿Listo? ¿Claros? Yo creo que sí. ¿O no? Sí, señora. Perfecto. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Es muy sencilla. Entonces, ojo, si hay dudas con estos, pues hay que documentarnos más investigando. Pues ahí sí podemos hacer una búsqueda por Google de cada uno de los dispositivos que se relacionan acá. Ahora, aquí tenemos dispositivos y son, ya pasamos al software, y en la clasificación del software hay dos grandes categorías que se han relacionado acá. Los de sistema o los de aplicación. Y aquí vamos a seleccionar sistema o aplicación según corresponda. Algunos serán de sistema y otros de aplicación. ¿Cómo sabemos eso? Pues hay que documentar en qué consiste cada uno de estos programas que están relacionados, y para eso, pues deben consultar sobre el programa y relacionar su respectiva descripción aquí en esta parte. Eso les dará una idea de lo que hace la aplicación, y de acuerdo a eso la vamos a estar clasificando en esta parte. ¿Listo? Ahora, si le hacemos uso de este programa, si le hacemos uso sí o no, pues para eso lo que tendremos que hacer es configurar el combo, así como está configurado acá. Y para que sepamos cómo se hace, pues lo que tenemos que hacer es ir aquí a la opción de datos, aquí en la pestaña de datos. Vamos a la parte de validación de datos, y vamos a ir a la primera opción que es validación de datos, y acá, observen, cualquier valor es el valor que tiene cualquier celda por defecto. Pero cuando yo quiero que esa celda tenga información a partir de unos datos específicos que yo quiero darle, en este caso le va a pedir un origen que sea de tipo lista. Lista es el que me aparece ahí con la flechita que yo puedo desplegar, ¿no? Entonces, voy a seleccionar tipo lista, y en origen, yo puedo colocar aquí estas dos celdas. Observen que me ha quedado de una vez las dos celdas, ha tomado ese rango, y le digo aceptar. De esta manera, miren, que ya me aparece el si y el no. Para copiar el formato a las demás celdas, pues desplazo haciendo un clic sobre este cuadrito pequeño que aparece en esta opción. Observen que el mouse cambia su forma de acuerdo a la posición en la que yo me voy ubicando, ¿cierto? Miren, acá está como puntero, aquí aparece como cursor, aquí aparece como una cruz, aquí aparece como una cruz más pequeña, y cada vez que cambia de forma, pues es porque va a cumplir una función distinta. En este caso, pues, podemos hacerlo así, o lo pueden darle ctrl-c, ctrl-v, y es lo mismo. Vamos a darle acá un ctrl-z, vamos a darle acá ctrl-z, vamos a copiar y a pegar, ctrl-v, lo mismo. Vamos a ver si funciona, saben que sí, entonces es lo mismo. Y eso será también parte de lo que tienen que hacer. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, sí, muy claro. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Vamos acá a la combinación de teclas. Entonces, vamos a mirar por acá en la guía que más nos dicen, dice que nos estemos saltando pasos de la guía. ¿Están escuchando bien ahora sí o todavía no? Sí, señora. Perfecto. ¿Sí, mejor? Ok, me alegro. Bueno, vamos a mirar, emperdió ahora la guía, en ese proceso de, creo que la vine a cerrar. Bueno, la abrimos acá. No. Bien. Acá está la guía. Es importante estar revisando la guía porque en la guía pues también hay detalles que de pronto no se nos van a pasar. ¿Cómo qué? Como el nombre de cada una de las hojas, ¿cierto? Entonces, aquí en la sección F, acá está lo de la clasificación, acá está lo de la explicación de la relación, de las 40 palabras, esto ya lo dijimos. Y aquí sí es importante, mira, acá hay un ejemplo de la tecla Windows G y lo que hace. Esta tecla Windows G, pues bueno, esta ya queda automáticamente anulada, ¿no? No la pueden utilizar porque se ha utilizado como ejemplo en la guía. Pero, voy a utilizarla aquí y lo que hace esta tecla Windows G es que me permite generar, sacar esta pantalla, o sacar esa pantalla que se muestra ahí. Mírenla. Ahí viene. Es una pantalla que me permite grabar a una calidad para videojuego, que permite hacer una captura de pantalla y grabar, grabar lo que esté saliendo en este momento en la pantalla. Es de alta definición, así que los videos que se generan por esta herramienta son un poco pesados, pero como es para videojuegos, pues es una excelente herramienta también para grabar, que ya está por defecto en el sistema. Es muy sensible a un cambio de pantalla, un cambio de movimiento, entonces, es una buena herramienta, pero es muy sensible. Entonces, tengan en cuenta, por si llegan a necesitarla para una grabación muy corta, esa también les puede servir, y que necesiten con alta definición, pues esa es una excelente herramienta. Teclas Windows G, y lo que hay que hacer con ese acceso rápido de combinación de teclas Windows G, es copiar esa evidencia, y como mínimo, se debe hacer consulta de dos comandos. Y en la evidencia, relacionar mínimo uno. Entonces, es lo que, vamos a hacer otra vez acá, Windows G, y pueden hacer un print screen, bueno, aquí yo tengo acá, pueden recortar, pueden utilizar la herramienta de recortes. Vamos a ver si me deja hacer la herramienta de recortes, voy a dejar la lista aquí. La recortes de Windows, o una herramienta que permita captura de pantalla, para capturar recortes. Esta por defecto la traen las versiones de Windows predefinidas, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer nuevamente acá, a generar la herramienta. Y miren, si ven por qué les decía, esa es muy sensible a un cambio de aplicación. Por eso, a esa no le podemos sacar pantallas, le sacamos pantalla por otro lado, por print screen. Y hacemos ese recorte, y esta evidencia es la que van a estar copiando, y la van a pegar para tenerla acá. O la hacen por recortes, voy a sacarle aquí a otra, por ejemplo, otra de acceso rápido, Windows R, que lo que hace Windows R, es permitirme obtener esta ventana, que es la ventana de ejecutar, donde yo puedo mandarle algunos comandos al sistema operativo. Vamos aquí a recortes, para que vean cómo se utiliza esta otra herramienta. Voy a decirle nuevo recorte, y cuando yo le digo nuevo, observen que todo se pone termo alrededor, como una sombra blanca, y lo que me muestra, observen que el puntero del mouse ha cambiado de forma, y yo puedo hacer un recorte. Pues en este caso, el recorte no tiene que ser tan grande, y ahí me muestra el resultado de esto. Podemos copiar la imagen con esta opción de copiado, o podemos guardar la imagen. Como esta imagen también se va a pedir, según la guía, que la compartamos en el foro, pues lo ideal es que la guardemos. ¿Dónde la vamos a guardar? Pues yo la voy a guardar allá mismo, donde tenemos todo lo que es el desarrollo de esta actividad, para que no se nos olvide. Voy a poner acá, y aquí pues voy a crear esta carpeta. Y ahí está, captura. Y luego lo que vamos a hacer, bueno, aquí para el Excel, pues le puedo dar copiar y le puedo dar pegar. Y ahí ya está. Ojo, aquí coloquemos cuál fue el resultado que colocamos. Algunos de los estudiantes pues hacen una y hacen el de la otra aquí. Bueno, lo pueden hacer. Recuerden, dar más, eso no vamos a tener nosotros problemas como docentes. Al contrario, eso muestra la calidad de profesionales que quieren ser. Entonces, acá colocan las teclas o la combinación de teclas que utilizan. Bueno, Windows. No me está escribiendo la duda. Miren. Windows más R. Esta es una forma. Y esto pues tendremos que haberla puesto antes aquí, haberla consultado, en qué consiste y para qué sirve. Cuál es la funcionalidad. Y otra de este tipo de consulta, de acceso rápido. Este acceso rápido lo tienen todos los sistemas operativos. Por tanto, no hay excusa para los que no manejen un sistema operativo. Acá lo hacemos con el sistema operativo Windows, porque es el sistema, digamos, más empleado por nuestros estudiantes. Pero hay estudiantes que manejan Linux, hay estudiantes que manejan iOS, que es de Mac. Entonces, también tienen acceso rápido, porque los atajos de acceso rápido hacen parte de los procesos de inclusión. Así que lo tienen todos los sistemas operativos. ¿Listo? Vamos a continuar aquí la hoja 3. Y en la hoja 3 es también muy fácil porque es relacionada. De acuerdo a los roles del recurso humano, ¿quién hace qué? Entonces, el rol que se encarga de tomar decisiones en la organización, el rol que se encarga de crear las cuentas de usuario, contraseñas, deberá por esa seguridad de información. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son los roles del recurso humano? Entonces, observen que acá se les recomienda revisar las referencias de la OVA y también el referente de la unidad 1. Entonces, vamos a mirar esos referentes por acá en el curso, la OVA y el referente que se dice allí. Vamos aquí al entorno de aprendizaje. Miren que también esta es una barra de navegación, ¿no? Vamos acá a la unidad 1 y uno de los referentes que se recomienda allí es este primero y también está la OVA. Entonces, me descarga y aquí está el recurso. El recurso, bueno, acá viene. Este se demora y ahora se me perdió el otro. Voy a cerrar algunas ventanas. Acá. En este que está cargando aquí, vamos a dirigirnos, bueno, ya por... Ya como hicieron ese proceso inicial de reconocimiento en la unidad anterior. Vamos a... Y de la página 27. ¿Cómo podemos ir aquí rápido a una página? Pues simplemente le colocamos acá y le ponemos página 27. Y acá... Creo que me fui demasiado. Mire, es de la página 26. No se les olvide. Página 26 a la página 27. Leen esto. Es importante que lo lean. Porque al leerlo les va a dar bastante orientación sobre en qué consiste cada uno de los roles del recurso humano. Adicional a eso, pueden ingresar acá a este recurso. Y aquí vamos a ir como a la diapositiva 12. Voy a ampliar acá el recurso. Mire, acá les dice ampliar el objeto virtual. Lo vamos a ampliar. Y vamos a ir a la diapositiva 12. Yo lo... Yo ya lo sé. Pero ustedes, pues, la recomendación es que vayan paso a paso, ¿no? Cada una de las diapositivas de los slides. Y acá van a encontrar la descripción muy breve sobre esos roles del recurso humano. Entonces, la diapositiva... Bueno, me confirman. Aquí ya hicieron un cambio a la red. Me confirman cómo me están escuchando ahí. Si consideran, hacemos el cambio en este momento, pues tendría que salirme, desconectarme de esta red y pasarme a la otra. ¿Cómo me escuchan ahí? O hacemos el cambio, me regalan un segundo. Mientras tanto, pues, ingenuos, si hay inquietudes, si me puedes colaborar. Mientras hago acá el cambio. Está bien, ingeniera. Se le ha escuchado bien hasta el momento. Y ahorita, al final, se le escucha un poquito entrecortado. Si quiere, puede hacer el cambio. Yo me quedo... Ah, bueno. Entonces... Perfecto. Listo. Hagamos ese cambio, entonces. Gracias, Inge. ¿No? Bueno, muchachos, alguna, mis queridos estudiantes, alguna inquietud, dudas, pueden abrir el micrófono, alzando primero la mano. Recuerden que arriba tenemos las reacciones. Si estás desde un PC o si estás desde un dispositivo móvil, puedes buscar estas reacciones en los tres punticos de forma vertical y allí vas a encontrar las reacciones. Si todo va claro, podemos pulsar las reacciones como, por ejemplo, yo lo voy a hacer y aquí me van a dar, vea, por ejemplo, ahí ya enviaron corazones. Podemos enviar dedito arriba diciendo que todo está ok. Podemos incluso levantar la mano si queremos pedir la palabra. Allí ya están dando aplausos. ¡Súper! Es muy divertida esta herramienta. La verdad, yo me la gozo cada vez que estamos en un tipo de reunión porque podemos interactuar. Nosotros podemos abrir sus micrófonos de forma organizada porque estos encuentros, aunque son muy dinámicos, muy divertidos, digámoslo así, no las gozamos. Sí, digamos, requiere que haya ese orden para que todos podamos comprender. Entonces, como lo decía la ingeniera, voy a hacer la aclaración. Ya ahorita le doy la palabra a quien está alzando la mano. Pero sí voy a hacer el paréntesis al compañero, me parece que fue Jonathan, que nos preguntó el tema de que si tenían un sistema operativo diferente, la ingeniera ya nos dio, digamos, como la aclaración y la explicación que no importa el sistema operativo que usted maneje, sea Linux, sea iOS, que es Mac, que precisamente era sobre Mac, utiliza las abreviaturas. Y lo importante es que usted refleje el empoderamiento y el conocimiento que adquiere sobre estas herramientas que tenemos, o estos abreviaturas, atajo, y que sepa, digamos, al final de la actividad, usted está en capacidad de manejar, digamos, todo lo que es el tema, no solamente de Windows, sino que de los diferentes sistemas operativos que usted opera. Porque Windows, ella también lo dijo de manera muy clara y puntual, que obviamente, que Windows es, y es así cierto, no lo estamos inventando nosotros, eso muestra las estadísticas, Windows es el sistema operativo más utilizado por las empresas, las compañías, las instituciones, porque es un sistema operativo comercial. Los otros, digamos, en el caso de Linux es muy bueno, es gratuito para muchos casos, y también tiene sus abreviaturas, tiene sus atajos. Igualmente, la interfaz es muy parecida a las de Windows, todas, digamos, conservan como esta estructura, para no ser, lo único que cambia, es, digamos, donde va a localizar cada comando, o cada ícono, cada situación donde la localiza, el resto, todo es igual. Está alzando la mano, Jonathan. Sí, no, Inge, estaba probándole la reacción. Ah, bueno, entonces, de ahí mismo podemos bajar la mano de las reacciones, podemos darle allí y bajamos la mano. Listo, continuamos, yo creo que ya ingresó la ingeniera, nuevamente está compartiendo, entonces, cerramos micrófonos para dejar que fluya la explicación. Ya tenemos 47 asistentes, excelente participación, vimos que pudimos subsanar ciertos, ciertos enfases, ciertos pedacitos que no, no podían conectarse. Ahí vamos dándole, ya sé que en la próxima vamos a estar mucho mejor, porque sí o sí vamos a profundizar en el manejo de Teams, porque esta es la herramienta que vamos a estar manejando. Muchísimas gracias, mis apreciados estudiantes. Muchas gracias, ingeniera Yolanda, por ese apoyo en este encuentro. Bueno, yo creo que estas dificultades técnicas se han dado precisamente para poder despejar esas otras dudas que se están generando allí. Sí, pero bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos piden la actividad, que ya estamos muy cerca a la parte final. Les estaba diciendo que de acá, de cada uno de los roles, van a encontrar una corta definición. Sin embargo, esta definición la van a ampliar con el documento que les decía, que está ahí, para que tengan clara la clasificación de esas tareas. Observen que solamente hay seis roles y aquí hay diez tareas. Obviamente que habrán funciones que corresponden a el mismo rol. Entonces, es importante colocar acá el rol que corresponde y hay varios que van a repetir. Pues, digamos, como tres, cuatro roles se repiten. Pero, de resto, hay uno mínimo una vez. Cada rol está mínimo una vez. ¿Cómo pueden salir de dudas? Pues, participando oportunamente. Recuerden que la actividad, pues, se cierra hasta el 4 de diciembre. Aparentemente, el tiempo es mucho. Pero, el tiempo pasa rápido y más acercándose al fin del año. Empiezan los compromisos, las compras, que empiezan a salir los estudiantes a vacaciones. Entonces, no vamos a permitir, pues, que esto nos dilate nuestros compromisos, sino que, por el contrario, vamos a aprovechar al máximo y vamos a aprovechar, pues, ese excelente acompañamiento que está haciendo la ingeniera Yolanda para que ella les haga esas observaciones. Por ejemplo, les diga, Jorge, ten presente, pues, que en el ítem 4 o 5 tienes que hacer una revisión. La relación del rol que colocas allí no corresponde. Bueno, ahí, eso ya depende de que si nosotros queremos obtener la máxima puntuación, pues, estaríamos trabajando oportunamente. Vamos a mirar qué más nos pide la guía. Eso es el recurso humano. Y aquí nos piden ingresar al foro. Recuerden que yo había guardado una captura de pantalla. Publique la captura de pantalla que insertó en la sección F. Si se nos olvidó guardarla porque hicimos la captura de pantalla, pero no la guardamos, pues, observen que aquí podemos darle sobre la captura que ya tenemos un clic derecho y darle opción de guardar imagen como. Si le damos a guardar imagen como, y, pues, entonces vamos a darle ya la dirección o la ruta donde encontremos fácilmente la imagen. Y también debemos participar con esta respuesta al interrogante que se plantea acá. ¿Cuál es la diferencia entre los tres pilares de la informática? Entre el recurso humano, el hardware y el software. Y realimentar al menos un compañero. Entonces, no solamente es responder, sino que también debemos ver qué respondió alguno de nuestros compañeros. Y cuando decimos ese proceso de realimentar, que muchos dicen, ¿pero qué es eso de realimente a su compañero? Pues, no es solamente un comentario cualitativo que le digan, ¡ay, me parece muy buena respuesta! Porque no está aportando en nada al compañero. Pueden hacer énfasis sobre algún tipo de experiencia o pueden hacer énfasis sobre, por ejemplo, la clasificación del recurso humano. Digamos, su compañero, pues, dijo, el recurso humano, pues, son esas personas que se encargan por ya conocimientos especializados sobre manejo en los sistemas de cómputo y la tecnología y nos permiten obtener un servicio de comunicación. El hardware, pues, hace parte de todos esos dispositivos físicos electrónicos que se comunican con el software y el software es toda la parte intangible. Bueno, es un ejemplo lo que les estoy diciendo. Obviamente, ustedes se van a documentar bien. Y eso dijo el compañero, digamos, Alexander. Y luego viene William y le va a decir, ¡listo, compañero Alexander, estoy de acuerdo con tu respuesta! Para mí, me parece que el recurso humano sobre infraestructura, que es este, entonces, vamos a mirar cuál es el que va a hacer énfasis él. Por ejemplo, ¡ay, no se la cerra el agua! No, acá está. Él puede hablar sobre ese profesional sobre infraestructura y cómo nosotros dependemos de esos profesionales de infraestructura para que la red que tenemos hoy en día, por ejemplo, el servicio de internet, pues, llegue a nuestra casa. Que no solamente es el técnico el que llega aquí, sino que también está haciéndose configuración en postes, haciéndose configuración de cableado, que es un cableado gigante, un cableado coaxial, o que tienen que tener un conocimiento especializado sobre manejo de fibra óptica, sobre manejo de redes, configuración de esos modems, ¿sí? Entonces, ¡ah, listo! O pueden contar una experiencia. Por ejemplo, puede uno hablar sobre alguna experiencia sobre el desarrollo de software. Por ejemplo, una persona me interesa mucho esa parte, desarrollo de software, porque me parece que el crear aplicaciones hace parte del futuro. Por medio de una aplicación es posible hacer pedidos hoy en día muy fácilmente al mercado, o cómo esto ha evolucionado al punto de llegar a lo que se conoce hoy como inteligencia artificial o como internet de las cosas. Bueno, en fin, que se vea un proceso de ampliación a la respuesta inicial que dieron sus compañeros. Esa es una realimentación. La realimentación, se aclara, debe ser a esa respuesta que dieron los compañeros, no al aporte. Oye, compañero, le quedó mal clasificado el teclado, eso. ¿Por qué? Pues, bueno, pueden hacerlo. Sin embargo, no se va a tener en cuenta como aporte, sino el aporte significativo es ese que genere un diálogo entre los participantes. Se requiere que mínimo se realimente a un compañero, pero si ustedes quieren realimentar a otro compañero o porque les pareció muy interesante la respuesta que dio alguno de los compañeros, por ejemplo, el compañero se puso a hablar sobre algo de el internet, las cosas donde la nevera es directamente la que hace el mercado y alguien se documenta un poco más y dice, sí, por ejemplo, actualmente ya no se requiere un servicio de televisión por cable, sino que ya con el servicio de internet nosotros tenemos acceso a televisión. Bueno, ahí pueden hacer hasta un excelente diálogo. Eso es lo que les invitamos a hacer. ¿Listo? Los aportes como buen trabajo, me gusta tu respuesta, estoy de acuerdo, comparto tu respuesta, no van a tener calificación. ¿Listo? Porque, pues, no está generando un aporte. Es lo que queremos, que se enriquezca ese proceso de comunicación entre los compañeros. Bueno, en esto consiste la actividad. Luego que llegamos a la actividad, pues, acá en el foro, deberá quedar registrado la respuesta a la pregunta orientadora. Creo que se me cerró el foro. ¿Puedo compartir la asistencia, por favor? Sí. Ah, gracias. Ya me había olvidado. Y son 15 puntos que están en juego. Voy a cambiar acá el periodo. Ya colocan periodo 16.05. Aquí. Aquí. Uy, esperen, porque eso quedó gigantesco. Se me olvidaba que aquí Teams hace esto. Bueno, preguntas mientras les comparto acá el enlace. ¿Alguna? Eh, profe, buenas noches. ¿Lo vas a compartir por WhatsApp? ¿El enlace de asistencia? No, acá por el chat. Es que no tengo el chat invitado. De pronto, Inge, si nos puedes colaborar ahí por el grupo de, pues, el grupo. Pues, la idea es que si lo haces por el de WhatsApp, no todos han participado. Pero, como no todos tienen permiso, porque me imagino que algunos ingresaron como invitado. Sí, ya, Jorge, Jorge, me escribes, por favor. Eh, profe, profe, el aporte sería un apoyo más no, no entrar en, de pronto en debate con el compañero, ¿sí? Claro que la idea es que se genere, pues, cuando se habla de un debate, un debate que sea, eh, de conocimiento y que no entres en discusiones o en polémicas. ¿Cierto? Pero sí podemos, eh, enriquecer el ejercicio. Ese es, de eso se trata, de que se enriquezca ese proceso de conocimiento. Claro que sí. Eso todo se hace con respeto. Sí, claro, era esa aclaración porque, pues, uno con el debate, eh, siempre aprende nuevas cositas. O sea, no solamente con el aporte, es crear un debate. Muchos piensan de pronto que puede ser solamente el apoyo. Eh, así es, Jair, muy buen apunte el tuyo. Vamos a mirar, aquí tengo la mano levantada de Jorge. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jorge, cuéntanos. O sea, que los roles, como son diez roles que hay y solamente son seis, hay unos que repiten, ¿cierto? Es correcto. Unos repiten. Así que hay que leer bien. Listo, profesor. Muchas gracias. Vale, con gusto. Tengo la mano levantada de Aida Alexandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Aida, cuéntanos. Eh, lo que pasa es que, estoy mirando el chai, lo tengo inhabilitado. Ah, ya la ingeniera Yolanda les está compartiendo para que puedan registrar su asistencia. La asistencia estará habilitada por un número de, como hasta las nueve de la noche nomás. Ah, ¿después de eso? No, igual se tendrán en cuenta los que estén registrándose en este, en este horario. Tenemos la mano levantada de Laura. Buenas noches. Pero vamos a hablar primero con Laura. Luego con Cristian Segura. Y quien quiere seguir haciendo de pronto preguntas, levantan la mano, por favor. Hola, profesor. Buenas noches. Es que tengo el mismo problema que mi compañera. Tengo el chai inhabilitado. Ah, bueno. En ese caso, el chai inhabilitado, recuerden, ya la ingeniera Yolanda les está apoyando en ese proceso. Eso, ¿listo? Para todos los que tengan la misma inquietud, por favor, con ella. ¿Listo? Para, pues yo creo que sí, temporalmente lo podemos compartir ahí por el Skype. Grupo de Skype. Se lo estoy compartiendo a quienes me van escribiendo. Ahí me están escribiendo tanto al WhatsApp como al Skype. Ya se lo voy a compartir a Jorge, también se lo voy a compartir a Cristian y a los que me están escribiendo. Eso es. Entonces, la invitación es que, por favor, escríbanle a la ingeniera para lo de la asistencia. Una pregunta que sea diferente a lo de la asistencia, por favor. Si es lo mismo de la asistencia, pueden bajar la mano. Y si es diferente, mantenga la mano levantada. Entonces, espérame, porque vemos en orden. Y por acá yo tenía a Cristian, segura que estaba desde hace rato con la mano levantada. Cuéntanos, Cristian. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mi inquietud o mi pregunta va con respecto a lo del aporte. Cuéntanos. Bueno, el compañero va a entrar como en un debate. El debate puede ser un debate de ideas, en donde, con respecto a todas las ideas que den los compañeros, sacar unas ideas, con que, sí, unas ideas, valga redundancia, que puedan complementar los conceptos. Sí, sí puede ser, pero, pues, lo ideal es que se vea, de pronto, a quién quiere realimentar, ¿no? Dice que mínimo a un compañero. Entonces, a veces es mejor si hacemos el enfoque, a quién estamos realimentando, para que no quede como una idea suelta o abierta. Sí, para que se vea una hilación, se llama eso. ¿Listo? Sí, porque, entonces, es respecto a lo que haga, al comentario que haga el compañero. Exactamente. ¿Listo? Voy a mostrarles aquí algo rápidamente, antes de que se nos olvide. Es cómo pueden registrar la imagen en el foro. Algunos, recuerden que guardamos nosotros la imagen, ¿no? Yo voy a hacerlo acá en un foro, pero no voy a enviarlo. Solamente le voy a dar. ¿Cómo deben hacer? Ya van a dar acá, sobre el mensaje que envió la ingeniera, van a hacerle un clic aquí en responder. Miren, acá ya hicieron un avance. Pero, para que no nos quede como un documento y tengamos que descargarlo o abrirlo, sino que la imagen quede directamente, vamos a darle acá en clic de responder. Pero, observen que acá, cuando le damos un clic en responder, nos queda esta opción rápida para un mensaje rápido. Pero, cuando nosotros queremos hacer un mensaje avanzado, un mensaje que tenga más presentación, más cuerpo, entonces lo que vamos a hacerle es darle clic aquí en avanzada o darle un clic derecho, abrir una pestaña nueva, que es lo mismo. Vamos a darle acá, sobre avanzada, y van a ver que es lo mismo que hizo aquí cuando me abrió una pestaña nueva. Bueno, no me la dejo, este, este. Mírenlo, acá o acá. Miren, la estructura de mandar el mensaje dice que es un asunto, un mensaje, donde nosotros mandamos o escribimos lo que queremos escribir. Además de eso, presenta una cinta de opciones y podemos adjuntar un documento o un archivo. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es directamente sobre el mensaje. Aquí podemos decir compartiendo la imagen. Bueno, eso me quedó mal. Compartiendo la imagen. Y aquí, nunca pierdan la formalidad, ¿no? Le ordena el saludo. Esto lo pueden escribir, docentes y compañeros. Esto se me está quedando con algunas letras. Y listo, acá. Y bueno, voy a hacer aquí algo así como esto, ¿no? Y acá irá pues el mensaje, ya sea la respuesta y la imagen. Entonces, la imagen, le hacen un clic aquí sobre esta parte. Si quieren ver más opciones de esta, de este, de este menú, pues le hacen un clic en esta parte y aquí van a encontrar muchas más opciones. Observen que pueden enviar la imagen. Incluso pueden grabar un audio. Miren, acá pueden grabar un corto audio de dos minutos. Pero, pues, ahí ya es explorar, ¿no? Vamos acá a darle la imagen. Seleccionamos. Van a darle buscar imagen. Y lo que tenemos que hacer es darle la ruta donde nosotros tenemos aquí la imagen. Yo la tengo acá. Y para localizar esta ruta de forma rápida, yo puedo hacer aquí un clic sobre la barra de dirección. Le doy copiar. Y ya la tengo ahí. Y lo que tengo que seleccionar acá, archivo. Pues es fácil. Le voy a dar acá, pegar. Y selecciono la imagen. Le digo abrir. Le digo subir archivo. Me va a pedir que le dé un nombre a la imagen. Entonces, pues, podemos darle IMG, por ejemplo, y la imagen. La apariencia, si queremos que sea más grande o más pequeña, la recomendación es que solamente ajusten una de las dimensiones, no las dos, para que no se distorsione la imagen. Entonces, por ejemplo, yo quiero que quede de 300 y le doy solamente un tap y él se ajusta solito. Le digo insertar. Y ahí ya tenemos. Bueno, que me quedó muy pequeña. Entonces, yo lo voy a dejar más grande. Pues voy acá a imagen. Voy acá a apariencia. Mire que haya quedado nuevamente el enlace, el nombre. Y me muestra la imagen. Voy acá a apariencia y le digo, no, pues, déjenme la de 400. Y un tap y aceptar. Ahí ya me queda como para que la puedan ver los compañeros y no se saquen un ojo con lo que estoy compartiendo. Y listo. Le damos enviar al for. Esa es la forma en la que van a relacionar la imagen. ¿Listo? Para que les quede fácil a sus compañeros y a la ingeniera ver ese aporte. Eso era un tip rápido. Antes de cerrar, les pido disculpas por las fallas técnicas que llevó a que se dilatara este proceso. Vamos a ver si es posible aquí una actividad. ¿Cómo? ¿Tiene más preguntas? Sí, señora. ¿Cuál es la foto de los dos ejemplos o las dos fotos? Pues, dicen que son dos ejemplos diferentes. Son dos ejemplos, pero para compartir en el foro solo se les requiere de uno. Mínimo uno. No quiere decir que si den más, recuerde que si dan más, pues nadie les va a pelear porque den más. Pero el mínimo sí es que den más uno. Hay otra pregunta, pero no puedo ver aquí. Sí, señora. Por favor, entonces voy a mirar acá. William, William Andrés. Sí, señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, William. Cuéntanos. Profe, una pregunta para salir de una duda. De pronto no sé si seré el único. Lo que pasa es que yo ingresé a la UNAD este año. Yo era del periodo 16-01. Quiero saber, digamos, yo no pude ingresar, digamos, en el periodo que me correspondía, que era como a mitad de año, el de julio. Ingresé ahorita en, eso cambia, digamos, yo ingresé ahorita en noviembre. ¿Eso cambia o yo el periodo actual al que pertenezco es otro? ¿O cómo hago para saber a qué periodo pertenezco? Sí. En este caso, tú puedes revisar en el calendario académico, el calendario académico. Oye, espérame un segundo que está acá. Aquí. El calendario académico, en la página de la universidad, buscas el calendario académico y ya te muestra cuáles son las ofertas que tiene la universidad. La universidad maneja cinco periodos de matrícula, cinco periodos diferentes de oferta en el año. El periodo 16-01 se le conoce como 16-01 porque es un periodo que es de 16 semanas y es la primera oferta del año. Luego viene otro periodo que es un periodo que va de marzo a julio y se conoce como el periodo 16-02. Ese periodo va de marzo a julio. Luego viene otro periodo académico que se conoce como un periodo intersemestral, que es un periodo corto, que se conoce como el periodo 8-03. ¿Por qué será 8? De agosto. No. Porque son ocho semanas. Exacto. Les estaba diciendo 16 semanas, 16-01. 16 semanas, 16-02. Y ocho porque es la mitad de semanas. Es un periodo muy corto en el cual ustedes pueden adelantar sus actividades. Es un periodo, pues sí se recomienda, yo lo recomiendo porque pueden adelantar cursos, cursos que sean fáciles para cada uno. Yo les diría, pues la matemática no, pero si a ustedes les gusta la matemática y se les entiende y se les da, pues hombre, pues listo. Entonces con la matemática no hay problema. Pero sí se recomienda que sean esos cursos que se les facilite porque van a requerir de muy corto tiempo para desarrollarlo. Es muy rápido. Si el tiempo en este al final pasa rápido, ahorita parece que va a pasar como lento, pero después va a pasar como si volara al final del periodo académico. Por eso no vayan a dejar nada para último momento. El tiempo es el mismo para todas las actividades. Lo que pasa es que en la medida que vayan avanzando en las actividades, se van volviendo un poco más complejas, no solo en este curso, sino en todos los cursos. ¿Listo? No sé si logré resolver. Ah, nos falta todavía un periodo. Luego viene un periodo 16-04, que es la cuarta oferta del año, que es el que va de agosto a diciembre. Que es un periodo que está ahorita por finalizar los intersemestrales. Y finalmente el periodo en el que estamos, que es el periodo 16-05, que va de octubre a febrero-marzo. ¿Dónde es que termina? Bueno, para este periodo académico que está en curso. Entonces, que si yo puedo cambiarme un periodo académico, sí, claro. Ya cada uno decide en qué periodo matricularse, ¿cierto? Digamos que este periodo 16-05 se creó precisamente para estudiantes que no quieren esperar hasta el año entrante, sino que quieren dar continuidad a su desarrollo académico. Hay muchos estudiantes que por requerimientos de sus trabajos, pues van a necesitar de estos, de estas, pues de estas, ¿qué les iba a decir? Que me fue una palabra, de su título, de sus certificaciones, y por eso necesitan como que ir adelantando lo más rápido posible. Sin embargo, si hay un límite de créditos que se pueden matricular al año por estudiante, sí, sí lo hay. Pero, digamos, este 50 y algo, bueno, tiene un tope. Eso lo pueden revisar en el reglamento estudiantil. Bueno, 8-26. Mis disculpas, la verdad, pensamos que trabajamos menos tiempo, pero pues en la altura estamos de 7 a 8 y media. Todavía me queda la mano de Marlovis levantada. Si hay alguna inquietud, Marlovis. Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntanos. Sucede que por inconvenientes, pues, de la señal y eso, no puedo ingresar a tiempo. ¿Dónde puedo ver, pues, la grabación de la clase? La grabación ya aquí en el entorno inicial, en el foro de noticias, es donde vamos a estar publicando, bueno, que se me cerró todo. Vamos a estar publicando todos los encuentros. Vamos a ver si me dejan entrar rápido. Y también, pues, la ingeniera Yolanda va a estar ella difundiendo por todos los medios la grabación. Pues, una vez que esté disponible, por ejemplo, ahorita cerramos y queda en proceso, y ya a partir de mañana en adelante, pues, van a tener opción de poder consultar la grabación. Sin embargo, creo que si abren directamente aquí en este espacio, que es en este grupo de trabajo, van a poder de pronto estar consultando antes de que, si es que necesitan ya, ya, ya empezar a trabajar. Mira acá se me cerró. Se me cerró en los campos. Para ello es importante. Muchísimas gracias. Para ello es importante, ingeniera Marlovy, que por favor entren como miembros de este equipo o de este grupo, para que puedan tener acceso a los recursos de primera mano. Por ejemplo, los que son miembros ya pueden entrar y, una vez terminada, revisar la grabación. Pero si entramos como invitados, entonces no van a tener acceso a estos espacios o estos recursos que tiene el team. Entonces, mi invitación, y estoy también muy atenta a estarlos ingresando y enviándoles la invitación para que estemos aquí en el team. En el caso de Marlovy, veo que está como invitada. No sé si tiene acceso a la asistencia. Entonces, por favor, me puede escribir por el WhatsApp o me puede escribir por el Skype. Gracias, ingeniera. Bueno, muy buena aclaración la que hace la ingeniera Yolanda. Y sí es importante que, si tenemos alguna dificultad con el correo institucional, la solucionemos cuanto antes porque, pues, este va a ser el medio de comunicación oficial. Tanto el correo institucional como esta herramienta para lo que van a ser los encuentros en los diferentes cursos. Pueden ingresar a las webs como el día de hoy, pero, pues, van a estar con unas cuentas muy limitadas. Por ejemplo, no tienen acceso al chat, no tienen acceso a abrir el micrófono en algunos casos. Y, como les decía la ingeniera, de pronto no pueden consultar las grabaciones porque cuando se entra con la cuenta de correo institucional, automáticamente, si solicitan ser miembros del grupo y se autentican con esa cuenta, pues, van a tener todos los privilegios, como les indica la ingeniera Yolanda. Ingeniera, no sé si tengas alguna otra recomendación para darles a los estudiantes. Y, si no, entonces, estaríamos dando finalizado este encuentro. Que estemos pendientes. Recuerden, ustedes saben que las líneas de comunicación están abiertas por todos los medios. Estoy totalmente disponible para, sea que tienen problemas de activación de su correo, ya lo hemos hecho, su correo institucional, activación de su Teams, todo lo que requieran con respecto a cualquier manejo de la herramienta, con muchísimo gusto estaré disponible para hacer, apartar un espacio, hacemos una videollamada, una videoconferencia, en donde poder estarles haciendo, digamos, de manera personalizada, o si hay un grupito, pues, también lo hacemos por un grupito, nos conectamos y hacemos todos estos enlaces. También con la ingeniera estaremos programando lo del manejo más profundo de esta herramienta, que es poderosa, digámoslo así. Y también estaremos haciendo unos SIPA, más unos encuentros como más cercanos para profundizar o aclarar dudas o inquietudes durante el transcurso del desarrollo de esta tarea. Estoy totalmente a su disposición para lo que requiera. Muchas gracias, ingeniera Yolanda. Entonces, no siendo más, esas serían las recomendaciones que se dan de parte del curso. Tener en cuenta que volvemos a tener nuestro encuentro de SIPA, como le hice, un SIPA temático, en el que vamos a estar desarrollando ejemplos sobre esta unidad 1, un ejemplo sobre lo que es el software, sobre su clasificación, un poco más ya enfocándonos a lo que es la temática. Hoy vemos, estamos muy enfocados a lo que es el desarrollo de la actividad, pero ya en ese será más enfocado a lo que será el desarrollo de la temática sobre los pilares de la informática, el hardware, y creo que es el software lo que se cubre en ese primer SIPA. La programación y la invitación, el recordatorio, pues se estará difundiendo por todos los medios, así que muchas gracias. Creo que ya todos diligenciaron la asistencia. Es momento ya entonces de terminar. Gracias, ingeniera Yolanda, por todo el apoyo, y gracias a todos por la paciencia. Me disculpo nuevamente por ese imprevisto que se generó de la parte técnica. Una feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche, igualmente, gracias. Feliz noche, buena noche. Feliz noche, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, que descanse. Gracias. 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 Gracias.